El Poder Judicial responde con paro a la reforma Los trabajadores del Poder Judicial aprobaron realizar un paro nacional indefinido de labores, que será total a partir del 4 de septiembre, una medida de protesta para tratar de frenar la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llevan adelante los diputados de Morena y sus aliados legislativos, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista. Esta medida de presión es para que sean escuchados y sus demandas sean tomadas en cuenta, lo que no sucederá, ya que los legisladores oficialistas aprobaron en comisiones el dictamen de la iniciativa de reforma y con ello dar paso a su discusión en lo general y particular en el pleno de la Cámara de Diputados. La controversial reforma al Poder Judicial prevé la elección del voto directo de más de 1.500 jueces y magistrados, lo que ha sido criticado por la oposición, constitucionalistas, la ONU, la Iniciativa Privada Mexicana y Estados Unidos, entre otros. Si bien el presidente López Obrador ha dicho que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial no serán afectados, el gremio de ese poder rechaza la propuesta presidencial de hacer un cambio profundo de ese poder, por todos los riesgos que implica el debilitar uno de los poderes de México. Vengarse de la Suprema Corte para impedir la violación de la Constitución en el actual gobierno, además de poner en peligro la autonomía e independencia judicial. El Poder Judicial responde con paro a la reforma.